Si tuviéramos un par de tanques Debe defender su posición Somos la punta de lanca en esta ocasión, soldado Atención Vale A ver si Todo sabía Tu ¡Avanzar! ¡Avanzar, batalla! ¡Acienda de la derecha! ¡Enemigo localizado! ¡Ayuda, por favor! ¡Les tengo! ¡Presurada! ¡Sácame de aquí! ¡No aguanta, amigo! ¡Estoy bien! ¡Gracias! Creo que podemos ir Vale Creo que es el que mejor me cae No voy a gastar tu munición Porque aquí hay una caja de munición Por las escaleras, no Si de coña, no podemos volver a la calle La pared es frágil Daniels, usa el lanzacohetes ¡Atrás! ¡Bam! ¡No hay movimiento! ¡Vocados enemigos! ¡Aniquilados! ¡Danias! ¡Señaliza para morteros! ¡Al callejón! ¡Cucu! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Disfrutando de la vista, Daniel! ¡Qué coño mira! Puedo ver el hotel Sin tropas en el balcón Y no veo en ninguna otra parte Estarán refugiados dentro A reforzando sus detalles Lo están apostando todo en este sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Cuando lleguemos al hotel Habrá que prepararse para el hotel Primero hay que tomar los apartamentos Podrían estar llenos Nos barremos para cubrir la retaguardia Y después vamos al hotel ¡Andando! Daniel, Schussman ¡Delante! ¡Venga! ¡Joder! ¿Cómo lo hacen los dos? Siempre delante Manteneos alerta Esos apartamentos podrían estar llenos Yo diría que los dos bloques Pues fíjate Que ahora mismo A la munición Sí que no le doy ascos ¿Dónde está? Dame ¡Ah! Pues no ¡No veo nada! ¡Alemanes! ¡Liquidadlo! ¡Vale! 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 ¡No me jodo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya libre! ¡Venid todos aquí! ¡Royes! ¡Ve delante y asegura la siguiente habitación! ¡Sí, señor! ¡Vale señalizar para mortero, Daniel! Tendremos que colarnos Parece muy estrecho No sé si podré lograrlo Deberías dejar de comer panceta Ah, muy gracioso ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda por aquí! ¿Estás bien? No es tan grave ¡Hay cartofel por todas partes! Vale Vale ¡Vale! ¡Hola! Vale Me curo Lo que menos necesito Wow Me la he llevado puesta No, Muni Muni Munición, señor No se preocupe, soldado Silencio hasta que ataquemos Bien, vamos Por las escaleras Vale Vamos, vamos, vamos ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien Teniente, creo que podría puentearlo Muy bien, sigamos Preparaos, chicos Daniels, otra pared Atraviesala Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! ¡Dentro! ¡Lo veo! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sos van derecha conmigo! ¡A hielo, izquierda! ¡Estáis! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrimcelados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Vale! ¡Entrelladoras en las escaleras! ¡Descedad contra sus palcos! ¡A nada! ¡Están por todas partes! ¡Vienen por el suroeste! ¡Me encanta! ¡Por ahora me está encantando la historia! ¡Justo al frente! ¡Vienen hacia nosotros! ¡A la izquierda! ¡Y a la izquierda de buena! ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás de nadie! ¡Jugging en la izquierda! ¡Pero creo que voy a cambiar! ¡Vale! ¿Poteas el barculo sin querer? ¡El vestíbulo despejado! Espero que lo haya más. ¡Vamos a soltarme! El segundo pelotón está barriendo la planta superior. Nosotros aseguraremos el sótano. ¡Vamos! Que nadie se separe. ¡Su munición, Daniel! ¡Tengo munición de sobra! ¡Change! ¡He encontrado un escondite para ti! ¡Quieres! ¡Ve! ¡Basta! ¡Ve a la puerta! Luces. ¿Un niño? Parece un niño. ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor. Seguro que tenéis hambre. Venga, coge. ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te haremos daño! ¡No te haremos daño! ¡Comida! ¡Mi hermanita! ¡Ayuda! ¡Por favor! No, no, los refuerzos alemanes están al caer. No tenemos tiempo para cuidar de civiles. Solo son dos. Señor, venga a ver esto. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato. Podemos traerlo y sacarlos a todos. Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel. ¡No hablo alemán! ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca. Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí. Daniels, a hielo. Campaña, jeep. Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel. En marcha. Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman. Deme cuartel, señor. Ni lo sueñes, soldado. Ni lo sueñes. Solo quedamos tú y yo, Daniels. No puedo creer que Gersusman no dijera que hablaba alemán. Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana. Todos tenemos esqueletos en el armario. ¿Por qué debemos ocuparnos de un cuñado de alemán? Tienen un niño ahí dentro. Y ancianos. ¿No salvaremos a todo el mundo? Son civiles. Los llevamos a la retaguardia. Siempre lo hacemos. ¡Sí, sí! Ahí está el camión. ¡Vamos! Vale. Vale. Solo necesito un minuto para arrancarlo. Muy bien. Te cubriremos. Lo pillo. Sí, yo también tengo. Siempre hay una primera vez para todos. No podemos seguir aquí. ¡Rápido! ¡Debemos destruir ese último semioluga! ¡Vecha! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡Casi está! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! Vale. Ah, vale. Tengo un bazooka. Bien, bien. Ah, va, va, va. ¿No has arrancado? Gracias por cubrirme. Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte. ¡Hay que avisar al pelotón! Hay que sacar rápido a esta gente. O eso, o resistir. Demasiado arriesgado. No queremos meternos en fuego cruzado. Un poco tarde para eso. ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel. No podemos preocuparnos de estas personas. Son civiles. Necesitan nuestra ayuda. Sigue adelante y apárcalo en la calle. Sí, sargento. Muy bien. ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Señor, hay que moverse. Los refuerzos ya vienen. ¡Ana! ¡Eh, espera! ¿Dónde vas? ¡Man, espérate! ¡Es mucho más! ¿Qué dices? Cree que su hermana volvió al sótano. Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. Nadie se mueve. ¡Tienes dos minutos! Te acompaño. No, solo Daniel. Es peligroso. Necesito que todos cubráis el perímetro. Sí, señor. Vuelve cuanto antes. Lo haré, señor. Ve cagando hostias. ¿Y tú de dónde vienes, gilipollas? Coño. Coño. ¡Joder! Corre. ¡Joder! ¡Ah, joder! Ana. Debo encontrar a Ana. Hola. Tiene que estar en alguna parte. ¡No veo un carajo! ¡No veo un carajo! Espero que no haya ido arriba. Pues yo también. Menos mal. Hola, pequeña. Vamos. Te llevaremos con tu hermana. ¿Qué pasa? Te vas a llevar un tiro. Ya verás. No pasa nada. Todo saldrá bien. No,, no. No, no, no. No, no se... No, no, no. No. No, no. Chao, chao Mierda, tío En la puta puerta Yo te protegeré Vale Todo irá bien, te lo prometo El oso Niña, cállate Vale Lo estás haciendo muy bien Ya casi estamos Solo tienes que ser valiente Un poquito más Quiere irse a casa Creo que ha dicho eso Lo cual Lo comprendo totalmente ¿De dónde salen tantos sin parar? Se oyen disparos Muy peligroso Hay que seguir adelante Te tengo Te tengo, Ana Tú no te pares Vale, corre Eh, corre ¡Gracias! Gracias por el follow Arrumbando Arrumbando Vale ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí 위에 Jeep! ¡Han disparado al camión! ¡Hala! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué coño hace?! ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡No podemos hacer nada! ¡Qué mal me cae el tío este!